Mírame a los ojos vida mía y dime que es cierto Que esto no es un sueño Que por fin te tengo junto a mi No sabes cuantas veces he imaginado este momento Te juro será eterno Como la canción que te escribí En otra vida te busqué Y en el trate conmigo siempre te ando buscando Y no has puesto tu cabezas Dime Ay, ¿qué puedo hacer? Dime Mírame y dime lo que sientes Sé que a tu corazón le falla lo mil veces Podría darte lo que tú te mereces Pero no soy perfecto y lo sabes realmente Si no estás a mi lado yo me vuelvo loco Un corazón roto que por ti lo deja todo Por fin te encontré y no voy a dejarte Te juro vida mía que yo voy a cuidarte Lo que te imaginaba sin conocerte Quizás fue cuestión de suerte Misma hora, misma calle, mismo lugar Mira si caprichoso es destino Tu mirada se cruzó conmigo Y en ese momento supe que era real En otra vida te busqué Y en el trate conmigo siempre te ando buscando Y no has puesto tu cabezas Dime Ay, ¿qué puedo hacer? Dime Ay, 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 yo voy a demostrarte Voy a conquistarte Ya sé que lo nuestro sea especial Ay, 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 yo voy a demostrarte Voy a conquistarte Y a enamorarte cada día más Todos estos años yo te esperaba Ay, 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 yo te busqué Sé que te encontraré Siempre ando buscando Y no encuentro tu cara Dime dónde estás ¿Qué puedo hacer? En otra vida te busqué Y en el trate encontré Yo siempre te ando buscando Y no encuentro tu cabezas Dime Ay, ¿qué puedo hacer? Dime María Mena Tu que reyes No Demelo Scorpion En esta vida Te encontré Sueño cumplido